¿Alguna vez te has preguntado que si estás realmente solo en tu mundo de Minecraft? Esto puede sonar muy obvio, ya que estás acompañado por zombies, aldeanos, animales y muchos mobs. O quizás hayas visto algún video o historia de las entidades misteriosas de Minecraft y ya has cuestionado el hecho de que quizás no estemos completamente solos. Solo imagínate, estás jugando en tu cuarto de madrugada y de la nada comienzas a sentirte observado dentro del juego. Ves a tu alrededor y no ves absolutamente nada, pero sientes esa extraña sensación. Al pasar el tiempo recorriendo tu mundo, comienzas a escuchar ruidos extraños y cuando volteas logras captar una pequeña entidad que te observa. Lo asemejas como si fuera un jugador más, pero estás jugando solo. Existen muchos casos similares a estos y algunos son bastante misteriosos, como el caso que vamos a hablar el día de hoy. El nombre de este canal lleva como título, I am alone, que en español traducido significa estoy solo. Este canal fue creado el 13 de agosto de 2019 y solo contiene 4 misteriosos videos. Como observación podemos ver en la descripción de este canal que dice iPhone sometime, que significa encontré algo. Estos misteriosos videos registran una misteriosa entidad que ronda en el mundo de este jugador. Como podemos ver en el primer video titulado, una extraña entidad. En este video podemos ver como este jugador está en su mundo de forma normal, pero lo relata en texto. Que ha encontrado una entidad misteriosa y que no sabe que es exactamente. Como podemos ver todo transcurre como una partida normal, pero vemos el detalle de que este jugador tiene activado los subtítulos. Y estos podemos ver todo lo que ocurre en la partida. Pero hay un extraño y misterioso texto que dice en los subtítulos, subtítulo oculto, subtítulo observando. Si ya tienes bastante tiempo en Minecraft y has tenido la posibilidad de jugar con subtítulos, puedes darte a entender de que esto no es normal. El jugador mata a algunos mobs y después le sucede esto. El jugador nos comenta que ha estado escuchando ruidos bastante extraños y de la nada es atacado por un mob, el cual no puede ver. Al ocurrir este hecho, el juego crashea. Pero un dato interesante es que podemos ver en los subtítulos que dice, subtítulos gritando, subtítulos mirando. Además, un par de letras sin sentido. Pero esto no acaba acá, ya que al tomar estas letras y utilizar el cifrado César, el cual consiste en desplazar las letras de un texto una cantidad de veces específica a lo largo del alfabeto. Ahora, si usamos el cifrado César en este par de letras y lo descodificamos con un trazo de 7, podemos ver el texto que dice, ¿Cuántos aves dejaban? Ahora bien, vamos con el segundo video, el cual lleva como título, una investigación. El jugador nos cuenta que decidió entrar nuevamente a su mundo, llevándose la sorpresa de que el mob lo había matado. Para iniciar su investigación, pone su mundo en LAN, para poder usar creativo. Luego lo cierra y se vuelve a unir para que nadie se una. Como podemos ver, el mundo cambia de nombre y pasa a llamarse, estoy completamente solo. Después de seguir las coordenadas donde había muerto, al llegar, el jugador decide activar la hitbot. Ya que, si un mob con invisibilidad, la hitbot no se va a poder ver. Para acercarse al mob, el jugador decide tomar una poción de invisibilidad. Al acercarse a este mob o entidad, puede ver de que si cuenta con una hitbot, o sea que si es real, pero aparentemente no tiene un modelo dentro del juego. El jugador nos confirma con un mob, de que si este tiene invisibilidad, la hitbot no se mostrará. Cosa que pasa con la entidad extraña. El video acaba con el jugador diciéndonos que hará más pruebas y tendrá que atrapar a la criatura. Se despide y así termina el segundo video. A mi se me hace bastante extraño que exista esta criatura. Y aquí como pudimos ver, si cuenta con una hitbox, pero no tiene un modelado dentro del juego. Y esto hace que esta criatura sea aún más misteriosa. Ahora hago una pausa para recordarte de que si te está gustando el video, puedes apoyarme dándole un like y si gustas también suscribiéndote. Ahora bien, en el tercer video lleva por nombre la trampa. En este comienza observando a la criatura desde lejos. Y se le hace extraño que no se ha movido de ahí e incluso no lo haya visto o percibido. El jugador nos explica cómo es que hará su trampa para atrapar a la criatura. Usando una trampilla y muchas barreras, su plan es atraer a la criatura y hacerla caer en una trampilla. Encerrándola abajo donde hay muchas barreras, el jugador pone a prueba su plan. Tratando de llamar la atención del mob con varios juegos artificiales. Pero no contaba con que el mob reaccionaría de esta manera. El jugador logra atrapar a la criatura. Y como podemos ver en los subtítulos, dice que el mob está molesto y que está gritando. Para finalizar su video, este pide sugerencias de qué podría hacer con ella. Qué experimentos podría hacerle sin matarlo. Y así termina el tercer video de este canal. Se me hace interesante la reacción de esta criatura al llamar su atención y que reaccionara de esta forma. Aunque no lo podemos escuchar, el mob grita y está enojado. En el último video titulado Experimentación y Descubrimientos. El cual, el video comienza con un experimento que le propuso un usuario en los comentarios. Hacer una copia del mapa para ver si puede replicar a la entidad. El jugador copia el mapa y cuando va a entrar al mundo duplicado, le sale este mensaje. Regresando al mundo principal, el jugador toma una poción de invisibilidad para ver a esta extraña entidad. Logra ver como este hace un intento de escapar. Este emite algunos sonidos de estática. A partir de aquí, empiezan sus experimentos. Primero prueba poniéndole una etiqueta de nombre. El siguiente es ver si las pociones le afectan. Lo cual, si es así. Ya que la invisibilidad funciona, pero las de daño no. Por último, le lanza una zanahoria. Y la entidad se la come. El jugador anota todos sus descubrimientos en carteles. Y, por último, se despide finalizando así el video. Como podemos ver, este canal ya no siguió subiendo videos a la plataforma. Pero igual evidencia de forma real que sí existen criaturas o mobs que expanean de forma un poco fuera de lo normal. Como es el hecho de esta criatura. Ya que podemos ver que actúa diferente y tiene emociones. Y también tiene la capacidad de gritar y emitir sonidos. Además, también necesita de alimentarse. Poniéndole a la lista de entidades bastante misteriosas en el juego de Minecraft. Esto sí, no quita el hecho de que esta puede ser una entidad misteriosa. O simplemente una criatura buggeada dentro del juego. Pero, tampoco no le quita lo aterrador y misterioso que puede llegar a ser. Imagínate que estás en tu mundo normal. Escuchas un ruido. Y de la nada aparece algo atrás tuya. Y encima, solo lo puedes escuchar. Pero no lo puedes ver. Creo que es algo que más que algunos los aterraría. O confundiría. Y son pocas las personas que han logrado documentar estos casos. Quizás ahora en adelante nos podamos plantear bien esa pregunta. Que si realmente estamos solos en nuestros mundos. O siempre hay alguien o una entidad acechando por ahí. Así como este canal, existen varios que contienen también muchos misterios. Así que déjame saber en la caja de comentarios. Que si quieres que hable de estos canales misteriosos. Y dando por terminado el video. Me gustaría que puedas compartirlo. Y si les ha gustado, pueden darle un me gusta. Y si gustan, también pueden suscribirse. Bueno chicos, nos vemos en próximos videos. Mi nombre es Melo. Y adiós.